Anoche le informé que el presidente López Obrador estaba cenando en el Salón Tesorería de Palacio Nacional con varios empresarios con quienes hoy sabemos pactó una inversión público-privada de 8 mil millones de pesos para construir la presa Santa María en Sinaloa. Fue anoche, poco antes de las 11, cuando el presidente compartió una foto junto a los empresarios y escribió. Terminamos una suculenta cena con café, chocolate, pan y tamales de chipilín para invitar a empresarios del país a participar en el sorteo del 15 de septiembre. Los fondos que se obtengan se destinarán a la terminación de la presa Santa María de ese mismo estado. Ahí está la imagen. Y a pesar de que se habló que los empresarios fueron presionados para comprar cachitos del sorteo, pues hoy, al menos públicamente, varios lo desmintieron. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, dijo que durante la cena les presentaron proyectos de infraestructura para Sinaloa, pero que no los obligaron a comprar boletos. Lo mismo el titular de la Coparmex, José Medina, quien señaló que si van a comprar boletos para la rifa del 15 de septiembre será de manera voluntaria, mientras Carlos Bremer, de Grupo Value, dijo que no hubo pase de charola ni participación obligatoria. Esta mañana el presidente dijo esto sobre la reunión. ¿Si hubo alguna cantidad de cachitos que se hayan vendido? Pues no, porque solo fue la invitación a participar en el sorteo del día 15 de septiembre. Y pues todos dispuestos a ayudar y también pedirle a todos los mexicanos. Nos ayuden, les puede beneficiar la suerte. Todos dispuestos a colaborar, dice el presidente.